bienvenidos amigos de radio maría colombia y a donde puedan llegar estas palabras hoy quiero comentarles sobre una aplicación para celular el nombre de esa aplicación a la que no le hago propaganda ni tampoco me declaro enemigo aunque ya después comentaré las objeciones esta aplicación se llama headspace headspace es una aplicación que promete ayudar a través de la meditación para disolver un poco para aminorar la situación de estrés que muchas personas están padeciendo en todo el mundo por muchos factores entre los cuales sin duda se cuenta esta pandemia así que nos están ofreciendo por decirlo de alguna manera enlatado en el celular la oportunidad de encontrar paz de encontrar tranquilidad nos están vendiendo tranquilidad porque ciertamente la aplicación pues requiere pago hay que pagar para para tener ese servicio en la propaganda que ellos hacen están ofreciendo meditaciones así las llaman meditaciones para todas las circunstancias de la vida es decir la idea es que si usted está por ejemplo triste entonces usted entra a la sección de meditaciones sobre tristeza o meditaciones para estado de tristeza y usted pone una meditación de esas que le sirve para su alivio para quitarse un poco su tristeza si usted tiene ansiedad pues entonces se va a la parte de la ansiedad y entonces se escucha alguna meditación sobre el tema de la ansiedad seguramente una voz en muy serena una voz muy reconfortante y calmada le ayuda a usted a recuperar la paz o a mejorar la situación general por supuesto la propaganda que la publicidad que se hace para esta aplicación es bastante fuerte se habla por ejemplo de cómo es la manera de recuperar la capacidad de concentración una mejor calidad de sueño un mejor estado de ánimo una salud integral más completa es decir parece ser por lo menos en términos de la publicidad parece ser una gran solución que debemos pensar nosotros como católicos tres punticos voy a comentar primero démonos cuenta de cómo efectivamente vivimos tiempos turbulentos tiempos en donde las personas se están volcando a toda clase de ofertas en su necesidad de cierta paz en su necesidad de cierta tranquilidad este es un hecho que yo creo que hay que registrar es decir tenemos que darnos cuenta de que esto está sucediendo y seguramente conviene que lo examinemos en nosotros mismos nosotros estamos hechos del mismo barro que los demás seres humanos y seguramente necesitamos también esa paz hasta ahí estamos de acuerdo segundo observemos la deformación de la palabra meditación tengo suficientes años de edad como para recordar la época en que la palabra meditación significaba una reflexión guiada a partir de la palabra de dios o de algún otro tema de orden espiritual de nuestra fe es decir la meditación estaba conectada con nuestra fe pero hay dos sentidos de la palabra meditación que han entrado con mucha fuerza en el mundo católico uno es la meditación tipo zen del budismo zen y esta meditación tipo zen realmente no tiene nada que ver con la palabra de dios y más bien supone como una especie de búsqueda de una cierta tranquilidad el otro sentido de meditación es el que propone una aplicación como la que ya mencioné y que lo que está buscando es básicamente que la gente tenga a través de palabras a través de un mensaje y seguramente a través de música o de otros elementos alcance esa supuesta paz entonces démonos cuenta cómo la palabra meditación está realmente casi perdida en su sentido original y démonos cuenta también cómo se abren las puertas se abren ampliamente las puertas de la nueva era y de muchas otras cosas en las personas que entran por estos caminos realmente nos están presentando a la tecnología como si fuera pastillas para la mente y yo creo que necesitamos un examen más crítico y necesitamos el recurso a esas fuerzas a esos elementos que dios nos ha nos ha dado ya como por ejemplo la oración de eso comentaremos también en otro momento dios los bendiga estuvo con ustedes fray nelson medina